Y de nuevo la cuenta, Nacho Montero Y conquistando el sureste mexicano El bailecito vine a tocar, el bailecito para gozar Pa' que lo bailen todos, que bueno está Pa' que lo gocen todos, sabroso está El movimiento va a comenzar, el movimiento te va a encantar Moviendo ya los hombros y lo demás, moviendo la cintura, que bueno está Baila, bailaíto, que el bailecito acaba de comenzar Mueve el cuerpecito, que el bailecito te hace delirar Pa' allá y pa' acá, sacúdelo y verás, pa' allá y pa' acá Sacúdelo y verás, 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 lo que te perderás Si no lo bailas, lo que te perderás Y para que lo goces, Ferri Solís, aquí en Campeche Vaya visión Para que lo goces, primo Mueve el cuerpecito, que el bailecito viene a tocar El bailecito para gozar Pa' que lo bailen todos, que bueno está Pa' que lo gocen todos, sabroso está El movimiento va a comenzar, el movimiento te va a encantar Moviendo ya los hombros y lo demás, moviendo la cintura, que bueno está Baila, bailaíto, que el bailecito acaba de comenzar Mueve el cuerpecito, que el bailecito te hace delirar Pa' allá y pa' acá, sacúdelo y verás, pa' allá y pa' acá Sacúdelo y verás, 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 lo que te perderás Si no lo bailas, lo que te perderás Sigue el sabor mami, sigue el sabor para que nueva cintura y cadera Ándale chiquita Y en nuestro futuro mami Allá por Tabasco, primo Yucatán, Mérida Y de ahí pa' arriba Baila, bailaíto, que el bailecito acaba de comenzar Mueve el cuerpecito, que el bailecito te hace delirar Pa' allá y pa' acá, sacúdelo y verás, pa' allá y pa' acá Sacúdelo y verás, 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 lo que te perderás Si no lo bailas, lo que te perderás De Veracruz para el mundo ¡Cachúdelo, mami!